Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión. Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir. Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena. La magarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acapulco. Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión. Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir. Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena. La magarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acapulco. Acá, 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 Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Recuérdame la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche ¡Suscríbete! 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 Recuérdame, recuérdame esta noche Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá This right here, right? It's also met you baby, it's not let's play Say love to the sound Oh, 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 oh Tien, acá, absorbs it on your mind Y aquí, ó, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!